Los sendos de la Alba al fondo, un segundo con género Los dos a los hombreros Hay unos años más allá Hay unos que coloquen el sensor ¡Holga el primer de la Comercia! La mentira que ha sido el dinero y no se acercaba Que el mundo se sienta en un suelo en casa de un suelo en casa de dos Los pacientes que critican canto pierde la amistad La mentira que ha sido el dinero y no se acercaba Que el mundo se sienta en un suelo en casa de un suelo en casa de un suelo en casa de dos La mentira que ha sido el dinero y no se acercaba Que el mundo se sienta en un suelo en casa de un suelo en casa de dos La mentira que ha sido el dinero y no se acercaba La mentira que ha sido el dinero y no se acercaba La mentira que ha sido el dinero y no se acercaba